Desde el cielo una hermosa mañana Cuatro sujetos con armas largas identificados como elementos policíacos sin uniforme Mientras se resguardaban detrás de un suru blanco al momento que se escuchaban disparos Hay que dejar muy claro que es completamente ilegal esto Elementos de la policía ministerial con armas largas participaron en el desalojo de inconformes supuestos Policías de la normal rural Ayotzinapa donde fallecieron dos estudiantes En el video se muestran a cuatro sujetos con armas largas identificados Según ellos como policías ministeriales Volvemos a lo mismo Lo inmediato de pensar en civiles con federales disparando Generalmente son setas Se escuchaban algunos disparos También se observan algunos granaderos portando lo que aparenta ser una piedra Y gritando algunas indicaciones mientras recogen algunos objetos Dios mío una piedra que barbaridad Los estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa bloquearon la autopista del Sol y la carretera federal México-Acapulco Las dos Wow Estaba fuerte Demandando una audiencia con el narco gobernador de Guerrero Ángel Aguirre Elementos de diferentes corporaciones de policía intentaron disolver el bloqueo que ocasionó Lo que ocasionó un enfrentamiento que dejó un saldo de dos Enfrentamiento Desde cuando un enfrentamiento es que llegue la policía a asesinar a dos personas y eso es un enfrentamiento Más de 15 heridos y por lo menos 23 detenidos Al final se muestran dos vehículos Bueno, finalmente el video de Milenio No coincide Bueno, finalmente puede ser otro momento Pero en el video de reforma se ven muy claramente a las dos personas civiles Uno de ellos específicamente disparando en contra de los manifestantes al lado Lado a lado con los supuestos policías Quiero ponerles un audio mientras tenemos la imagen del día El video lo pueden encontrar ya también publicado en el santuario.org Es de un gran mexicano que sigue luchando por la información desde los Estados Unidos Él es Jochi de noticias-cortomexico.com Que hizo este análisis que vamos a escuchar a continuación Desde, pues quiero suponer que desde su casa, insisto Él, a pesar de ya estar en otra realidad, no ha olvidado este país Y sigue buscando poder difundir la información que tantos medios se callan Vamos a escuchar este texto que se llama Bueno, este video que se llama Peña Nieto no sabe de cuánto es el salario mínimo Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches Aquí otra vez Jochi de noticias-cortomexico.com Y bueno, acuérdense que mi Twitter es Notiméxico Por si me quieren añadir Si quieren ver lo único que está pasando en la Gran República Mexicana O alguna otra noticia internacional Pero ahorita vamos a hablar de algo que sucedió Esta mañana O nos venimos enterando todos esta mañana Sobre el señor Peña Nieto El precandidato único a la presidencia de la República Por el PRI Tuvo un desencuentro con la prensa Esta vez, pero esta vez fue la prensa internacional El periódico El País De España Peña Nieto no pudo contestar cuál era el salario mínimo de México Así es No pudo contestar cuál era el salario mínimo de México El país publicó esta mañana En su diario Donde le preguntan de algunos precios de productos básicos Algunos se los supo, otros no Pero luego le preguntaron sobre el salario mínimo de México Y él piensa que está en 900 pesos Eso son menos de 90 dólares, menos de 80 dólares mensuales Que es un salario Es una ventaja de margen Es de 900 pesos Pero en sí el salario está en 1740 pesos Que vendrían siendo unos 129 dólares al mes Si lo comparamos con Estados Unidos El salario mínimo de Estados Unidos El salario federal es 7.25 Si no es en California Está en 8 dólares Esta es la hora En Italia están 5 euros En el Reino Unido están 6 En Suiza están 17 euros No la hora Pero bueno Vamos a hacer una comparación ahorita entre Estados Unidos y México Así que vamos a visitar Walmart Que hay Walmart en México Hay Walmart en Estados Unidos Y vamos a ver un producto X El primero que busqué Que me dio por buscar Fue algo para beber Y encontré una tina En el Walmart de México Una tina muy simple Y está en 730 pesos Eso viene siendo unos 53 dólares Y aquí está Y ahora vamos a ver una tina Y fue la más cara que encontré En el Walmart de Estados Unidos Una tina Y está en 26 bolas O dólares Para aquellos que no me entiendan Este Y vamos a verla ahorita Ahora ¿Qué chingada madre Me puede decir que en México Alguien puede subsistir Con unos 1.029 dólares mensuales? ¿No? Algunos babosos Hablan que Si el salario mínimo en México Llegar a subir Habría inflación Pero ¿Cómo me pueden explicar a mí Que en Estados Unidos Donde la gente gana más Gana más ¿Verdad? Y los precios son más baratos ¿Cómo me pueden explicar a mí eso? O sea ¿Cómo puedes tú explicar eso? El problema Es la explotación Que existe en México Y en México Los dueños de negocios Compañía Restaurantes Hoteles X Viven como magnates Explotando al pueblo Si existía algo por mí Hacia Peña Nieto Yo creo que ya desapareció Es que ¿Cómo carajos Tú no vas a saber Que ¿Cuál es el salario mínimo De los mexicanos? Cuando la mayoría de la gente En México Están siendo explotadas Y están ganando esa miseria Que no me vengan con chingaderas Yo siento que Que la gente en México Quiere trabajar Y no quiere andar en cosas ilegales Pero ¿Cómo? Con un salario mínimo como ese La gente Puede vivir decentemente O sea Si tienes un bebé Y vive de salario mínimo No te puedes comprar una tina en México Tú no la vas a lavar en el En el tirano ¿Cómo se llama eso? Donde lavan la ropa blanca En el lavadero ¿Cómo lo vas a lavar? ¿Perdón? ¿Se bañará a tu hijo? O sea Son cosas que La verdad No comprendo No entiendo Mi consejo a Peña Nieto Es que él debe ir a trabajar Un día con los salvañiles Otro día con los cafecinos Otro día con las amas de casa Y otro día con los basureros Para que vea Gente de verdad Gente buena Que vive la miseria En lugar de vivir Una vida de delincuente Si quieres Que un pueblo te siga Vive Su mundo Aunque sea un día Y los entenderás Y ellos te entenderán Y con respecto A lo de su hija Yo si fuera el padre De esa niña Yo Por escarmiento La pondría A darle De comer Los fines de semana A la gente Pobre Para que aprenda Y valore Lo que tiene Y aprecie A la gente Que son mexicanos también Y bueno Eso es lo que tengo que decir La verdad Vi este artículo Y si me enfureció Y bueno pues aquí estamos Otra vez Así que Mi twitter es Notimexico Añádenme ya si quieren Por favor comenten allá abajo Bien o mal Es lo que es Esto lo publica Jochi Desde su canal En youtube Como bien escucharon Su twitter es Arroba Notimexico Para comunicarse con él Para seguirlo En noticias Guión cortomexico Punto Com Un excelente análisis Sobre Esta personita Que La página De Vice Así De chica Y latina C de casa E de Enrique Penamiento Califica Y da el premio De el pendejo De la semana A Enrique Peña Nieto Es una Verdadera chulada Acaban de No es cierto No es cierto Recién Acaba Como nos dicen También en el chat Que quieren empezar El trending topic Librería Peña Nieto No este cuate De veras Que es Ah ya Es trending topic No se que tienen En la cabeza Carlos Salinas Debertar Y debe estarse Suicidando En este momento Haber gastado Tanta lana En este wey Que no tiene La mas puta idea De nada Enrique Penamiento Acaba de decir Que el precio De las tortillas Eso no se lo pregunten Eso es tema Para la señora De la casa Enrique Penamiento El ridículo Absurdo Pendejo De la semana Y de todos los tiempos Definitivamente Se ha llevado Todo este cabrón Nunca el odio De las redes sociales Había sido tanto Y porque nunca Nos habíamos enfrentado Con una gente Tan pendeja Tan ignorante Como Enrique Penamiento Que no supo Cuál era el precio De un kilo De tortillas Y se justificó Y se justificó Diciendo Que no lo sabe Porque no soy La señora De la casa Hay que preguntarle A la perra De la gaviota Entonces ¿No? El periodista Fue entrevistado Por Salvador Camarena Del país Ya veo mañana Definitivamente A Carlos Loret De Peña Diciendo Que si Es un complot Que viene Desde España Para reconquistarnos Porque las tres Preguntas Que han hecho Cagada A este Pendejo Han venido De medios Españoles Y este lunes Reprodujo El audio De la entrevista En la que Aceptó Preguntas De Bote Pronto Entre comillas Una de ellas Fue ¿Cuánto cuesta El kilo De tortilla? A lo que Penamiento Contestó No lo sé Porque no soy La señora De la casa Pero debo Andar Entre siete Y ocho No tiene La más Puta idea Este pendejo Hay que recordar Que el día De ayer Salió Con que Pinche salario Mínimo Este en novecientos Pesos Prácticamente La mitad De lo que Verdaderamente Está Y si También vive En otro Mundo Pensando Que la tortilla Está en siete Ocho Pesos Precio Que no tiene En ya Bastantes Años Bueno Bastantes Pero en años Actualmente No tiene nada Que ver Con esto Hay estados En donde Se ha subido Hasta quince Pesos El precio Oficial De alguna manera Ronda Entre los Doce Y trece El precio En michoacán Hay lugares En donde Se vende Hasta quince Porque como hemos Difundido Hay tortillerías Que se ven obligadas A aumentar Dos pesos Para pagar El derecho De piso Al crimen Organizado Salvador Camarena Le comentó Apenamiento Que harían Preguntas Más apegadas A las que haría La ciudadanía Completo Si Esa es una Gran pregunta Por lo que Comenzaron Con el tema Del precio De la tortilla Para luego Seguir con El precio Del kilo De carne A lo que El ex Gobernador Del estado De méxico Respondió No sé Donde lo Comples Depende De donde Lo compres Y que tipo De carne Sea Si Y no Por muchos Años Yo me encargué De comprar La carne Del negocio Y hay Precios Muy estándar Sabes Perfectamente Cuanto cuesta Un kilo De res Sabes Perfectamente Cuanto cuesta Promedio Un kilo De cerdo Y depende Del tipo De corte Además Pero Así como Que no sé Donde lo compres Y no sé Nada Y la biblia Y tres libros De puercos Sobre el salario Mínimo Tampoco Supo Dar el monto Exacto Dijo Que debe Rondar En el 900 Pesos Pues bueno Es lo que Habíamos Platicado La ronda De preguntas Rápidas Terminó Cuando le Preguntaron Cuánto Cuesta Un refresco Tamaño Regular A lo que El imbécil Del copete Dijo Cuesta Unos Seis Pesos Cuando le Preguntaron Cuánto cuesta Un café De starbucks Se limitó A decir No lo sé Que decirle Aquí los Y dice Aquí les dejamos El audio De la entrevista Vamos a A ver Cuánto dura Déjenme ver Porque sería buenísimo A ver si nos da tiempo Si alcanza Espérenme tantito Déjenme ver Donde está La A lo mejor Espérenme un instante Porque no sabemos Donde está La bocina A ver Pero no sabemos No está la bocina Aquí Ah ok Déjenme Le regreso Entonces Qué barbaridad Bye Bye El kilo El kilo de troncillo Así No suele El no suele Nacional La casa Está de 7 y 8 pesos El kilo De carne de res Esa sí me la compras Está más No lo sé Dependiendo de la compra Y de qué carne sea No sé El salario mínimo Nacional Debe estar Sobre 900 pesos Aproximadamente Al mes Al mes ¿Cuánto cuesta El peso A tamaño Normal 200 mil pesos Sobre 6 pesos ¿Y un café En Starbucks? ¿Un café? No sé ¿Qué fue eso? No sé Bueno No alcancé A escuchar Eso de 200 pesos Creo que fue algo De la carne De plano El tipo No tiene la menor idea Cortamos el video Regresamos En 55 segundos Buenos días Buenas tardes Buenas noches Y salud ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso?